ya está yo propongo que Viena vaya dando los turnes así no hay que compartir que Viena la vaya diciendo no hay ningún problema podemos abrirle para que todo el mundo entre y darle la bienvenida claro que sí, tú vas diciendo a quien le va tocando el turno y así agilizamos exacto ya estamos casi listos en Facebook me avisa Robert para que Viena entonces tú eres el ahí ya estamos en Facebook estamos en Facebook ok, vamos a irle dando la bienvenida a todo el que está iniciando quien ha cambiado somos nosotros en realidad hay ciertos aspectos de la política internacional que han cambiado no sé si nosotros tenemos algo que ver con eso muy bien ya está el link en el WhatsApp ok está el link en el WhatsApp lo pueden compartir en sus espacios por favor y los compañeros de Luna de Teatro Luna no han entrado ni Fausto ni están de cumpleaños estamos listos hay muchas personas no sé si yo tengo que aceptarlas Viena me avisas sí, sí Roberto a todos está con el micrófono apagado Viena bueno vamos a dar inicio a este encuentro que nos ha solicitado la UDA la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación con la Red Sati la Red Dominicana de Salas de Teatro Independiente entonces estamos presentes aquí Lidia Ariza representando a Las Máscaras a Arisley David representando a la Sala Iván García Lorena Olivo a la Sala de Teatro Alternativo Basilio Nova a la Sala Nova Teatro Roberto está por la 37 por las tablas está Astrid Gómez representando Utopía Daniela Milletti y representando la Teatrera Claudio y Viena representando el Teatro Guloya les vamos a pedir encarecidamente todo el que ha entrado primero pedirle disculpas porque ustedes saben que la tecnología siempre la hace y entonces para la retransmisión por Facebook tardamos un tiempo para abrirle y aceptarle la idea es que mantengamos los micrófonos cerrados vamos a hacer un proceso en donde todas las salas van a hablar aproximadamente una hora nosotros hablaremos y diremos sobre la situación actual de las salas y luego entonces pasaremos a un momento de preguntas y respuestas así que le pedimos que las pueden ir escribiendo por el chat o bien las pueden ir anotando para hacerlas al final pues bienvenidos entonces ahora vamos a darle paso a Lidia Ariza y Claudio Rivera que nos van a contar un poco de la fundación de la red de salas de teatro independiente la red sartre gracias hola todas y todos pues bueno nosotros nos reunimos varias veces y hasta que el día 23 de febrero reunimos varias representantes de las salas que hoy estamos aquí otras que ya no existen pero que en ese momento formaron parte y quisieron formar parte de esta red de salas de teatro independientes de república dominicana el 23 de febrero fue nuestra asamblea constitutiva en ella estaban participaron representantes de casa de teatro ahí estaba Richardson Díaz representando a casa de teatro igualmente Guloya teatro las máscaras el teatro Laura Beltrán del colegio Baveque teatro escuela Iván García la 37 por las tablas y la sala Goico que ya hoy no existe en esa asamblea constitutiva pues se hizo un manifiesto en el que se recogían los intereses nuestros y por qué por qué la constitución de este grupo de salas de teatro y para qué ya el día el día 27 de agosto de ese mismo año del 2013 nosotros se hizo el lanzamiento formal de la Red Sati y se hizo un lanzamiento en conjunto con la sala Iván García Teatro Escuela de 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 Puerto Plata igualmente la 37 de Santiago todos hicimos ese lanzamiento para que entonces como conocimiento del público de que ya era una realidad la Red Sati eso es un poquito así la historia de cómo nacimos y Claudio les va a leer el manifiesto y va a comentar algo más gracias Lidia la sala de teatro independiente nos reunimos como bien ha señalado Lidia en el 2013 y el manifiesto declaratoria que nos ha inspirado y que reúne nuestras motivaciones para generar espacios alternativos y asumir el teatro como un servicio público para el país es el siguiente dice así las salas de teatro independiente rinden un servicio a la comunidad nacional invaluable por medio de sus programaciones teatrales permanentes carteleras de presentaciones fijas organización de eventos teatrales con carácter de permanencia muchas de las salas de la resate tienen espacio de formación y animación teatral permanente en fin sostienen con sus acciones constantes la oferta teatral a la comunidad nacional estas acciones han sido reconocidas tanto por instituciones privadas como por el ministerio de cultura las inversiones del estado en la sala de teatro independiente han demostrado ser más económicas que ninguna otra y sus tasas de retorno son más eficaces con esta red nos proponemos tener una voz colectiva que logre conquistas para la sala de teatro independiente para los espectadores a nivel nacional y que robustezcan nuestros programas de formación creación y animación teatral y cultural por medio de entre otras acciones diseñar e implementar estrategias colectivas de creación y captación de públicos entre las acciones inmediatas que nos propusimos desde el 2013 nos propusimos respaldar al ministerio de cultura en el proyecto de salas concertadas el cual consiste en esencia en lograr una alianza estratégica entre salas del estado entre salas independientes y el estado en la que el estado invierte fondos para cubrir gastos fijos de estas salas independientes a cambio de que estas salas concertadas sometan proyectos de creación formación y animación teatral que puedan ser fiscalizados y que estén en consonancia con los objetivos de desarrollo de la cultura nacional ese siempre ha sido el espíritu y antes de pasar a las salas que van a plantear cada una su situación actual solo decir que desde la fundación hasta ahora hemos hecho dos acciones colectivas fundamentales una hacer un acuerdo de un descuento colectivo es decir si alguien un espectador va a una sala miembro de la red esa boleta recibe un sello que le garantiza un descuento creo que de un 25 o 30% y con esa boleta puede ir a otra sala miembro de la red a ver otro espectáculo y va a recibir ese descuento a nivel nacional junto con esa acción también hemos hecho una cartelera colectiva en una página de facebook que se llama rexati nombre de la red en donde quien lo desee puede ver la cartelera conjunta de las salas miembro de la red amén del apoyo moral que nos hemos estado dando desde la fundación hasta ahora ese es el espíritu bueno hay más personas que se han ido agregando decirle que una vez más gracias a Giovanni Jerez como director de la UDAD que motivó a que este encuentro se diera vamos a estar ahora conversando con cada una de las salas que pertenecen a la rexati hay algunas que por asuntos de de conectividad no han podido conectarse y no podrán conectarse pero bueno la que estamos aquí presentes lo vamos a hacer cada sala les va a comentar sobre desde qué año está funcionando cuáles son sus principales actividades y cuál es su situación actual en medio de la pandemia vamos a pasar con la la recana de las de las salas presentes que es las máscaras con nuestra querida Lidia Ariza te paso la palabra de nuevo Lidia la cosa la cosa que hay que oír verdad pero bueno como ustedes saben el teatro de las máscaras al que hemos denominado que es la mejor sala de teatro de la bolita del mundo no porque las demás no lo sean pero bueno nosotros nacimos así mismo como todas de unas ganas de tener un espacio en el que las producciones teatrales pudieran estar más de un mes más de un fin de semana o tres fines de semana y en el 2000 Germana Quintana y yo alquilamos una casita aquí en la zona colonial específicamente en la Arzobispo Portes número 56 donde abrimos una escuela primero para capacitación de niños y jóvenes adolescentes ya después en el 2002 la constituimos formalmente como sala de teatro y así y no paramos porque el lema ha sido ese que todos los fines de semana haya una función tanto así que con esa primera obra que abrimos con la loca del bingo tuvimos año y medio consecutivo presentándola porque así para demostrarnos a nosotros mismos de que si se puede y de que en este país hay un público que asiste mucho o poco pero asiste a las salas de teatro de este país no nadie ha dicho que así que es fácil pero bueno ahí estamos dando la pelea después se nos dio la oportunidad de comprar ese espacio cogimos un préstamo y lo compramos y eso ya es de nosotros ese pedazo de la zona colonial donde funciona el teatro Las Máscaras lo que principalmente siempre hemos hecho es capacitación tanto en comunicación como en formación teatral para jóvenes y adultos y las funciones teatrales que son nuestro como que nuestro fuerte todos los fines de semana ahora mismo con esta situación que no recibimos un chele de nadie tanto así que una vez alguien de un partido dijo que teníamos que dar becas a gente de ese partido y nosotros dijimos que no que eso es de nosotros que por qué tenemos que dar becas si no recibimos un chele de ningún lado pero bueno si hemos recibido mucha gente que nos ha apoyado como ustedes que y la red de salas de teatro independiente que nos confirman que sí se puede y que estamos ahí para hacer esto que nos gusta ahora mismo lo que estamos haciendo son las transmisiones en vivo por Instagram todos los miércoles nos hemos denominado miércoles de máscaras a las 7 de la noche por Instagram donde compartimos con alguna persona que que se desarrolla en el aspecto teatral o en este mundo ¿no? y también tenemos las tertulias generacionales con Yarimar Uribe y yo que son sesiones en las que compartimos la vida y la obra de autores nacionales e internacionales hasta el momento llevamos cuatro sesiones de esto a través de nuestro canal de YouTube de Teatro Las Máscaras estamos esperando una algo que hemos hecho en conjunto con la Red Sati con el Ministerio de Cultura a ver si de alguna manera podemos seguir siendo salas y creando nuevos públicos y creando nuevos espacios como los que hasta ahora se han ido creando a partir de esos seis esas seis salas que constituimos al principio la Red Sati que ya hoy somos once así es que el Teatro Las Máscaras sigue gracias Viena Ok muchas gracias bien pues ahora vamos a darle paso a una de las salas más joven a la sala más joven que tiene la Red que es La Teatrera y para ello Mingetti va a tomar la palabra gracias gracias Viena hola buenas noches a todos yo soy Daniela Mingetti como bien ha dicho Viena represento la sala de teatro independiente La Teatrera que es un espacio que surgió con la visión de ser un espacio referente en el ambiente artístico y teatral local por la diversidad de sus espectáculos teatrales o escénicos así como la calidad el nivel profesional y un carácter contemporáneo de las obras que allí se presenten como misión La Teatrera tiene dos objetivos uno es presentar espectáculos de producción propia así como de artistas jóvenes de las artes escénicas con gran valor artístico y calidad así como también promover y difundir artistas y creadores emergentes del ámbito artístico teatral local realmente me gusta mucho hablar de de esta misión que que ha traído La Teatrera porque muchos sabemos que así como como hay un número muy variado de salas de teatro independiente aquí en la República Dominicana Santo Domingo también es cierto que muchas veces adolecemos de espacios propios para poder crear nuestros espectáculos para poder crecer como artistas desarrollarnos como en un periodo largo de tiempo entonces esa era como una necesidad que yo tenía como artista como recién egresada de la Escuela de Arte Dramático y es algo que comparto con con jóvenes tanto que estudiaron conmigo como de generaciones cercanas la situación actual de La Teatrera básicamente este este sacudión que nos ha dado esta pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos intentando de alguna manera seguir presentes en este mundo virtual yo creo que aunque es una nos ha costado mucho a la mayoría yo sé que coexistir ahora en este espacio virtual puede ser muy complicado por muchas no sé mucho carácter ideológico y demás pero es lo que nos toca y yo creo que lo vamos a hacer muy bien de momento La Teatrera está haciendo presentaciones no voy a decir una presentación de teatro porque realmente no es lo que pareciera ser pero sí estamos intentando seguir creando de forma muy artística a través de estas plataformas nosotros estrenamos una obra de teatro que habíamos hecho en La Teatrera y la verdad es que la energía que recibimos por la plataforma Zoom fue maravillosa entonces pretendemos continuar un poco expresando por esta vía y también tratando de sobrevivir por el tema económico porque el COVID está aquí conviviendo con todos nosotros pero nosotros seguimos pagando renta pagando servicios y eso son todas las salas de teatro independiente así que realmente esta es la situación actual nosotros intentamos sobrevivir y yo creo que lo vamos a hacer porque el teatro y el arte está aquí y siempre nos ha salvado gracias por la oportunidad Ahora vamos a adaptar a la treinta y otra de las salas más antiguas que tenemos desde la ciudad que tiene la palabra hola buenas ¿cómo están? soy María Alicia Lullón de la 37 por las tablas miembro fundador de este proyecto permítame buscar que tengo algo aquí que los voy a leer para economizar el tiempo primero muchísimas gracias a todos los compañeros que han venido de todos los encuentros de fundaciones de actores y actrices del país y también los compañeros de RECSATI que somos parte de hace algunos años felizmente la 37 por las tablas se llama en realidad asociación la 37 por las tablas ¿sí? ¿Perdón? Perdón hay como un en tu transmisión hay como un a ver si hay otra computadora abierta la de Roberto quizás deben cerrarla bien de hecho estamos escuchándolos a ustedes un poco cortado ¿no? eso es otro detallito pero bueno vamos a echar para adelante bien fuimos fundados en 1999 es una institución cultural independiente dedicada a promover el estudio desarrollo y disfrute de las artes escénicas artístico educativo y holístico promover el estudio del ejercicio y artes escénicas en general brindándose un espacio permanente para el estudio y la representación de artes escénicas y otras artes promover también el patrimonio cultural por eso uno de nuestros primeros proyectos es la rehabilitación de la casa que habita que es la número 37 de la Benito Monción que es nuestro hogar y que está en el centro histórico de Santiago en el boulevard llamado ahora hace unos años el boulevard de los artistas es un lugar de encuentro de artes contemporáneas por eso hay proyecto de exposición artes plásticas y performáticas ofrece también todo tipo de oportunidad de encuentro vivo y experimental con otras artes escénicas relacionadas y también creó un proyecto de educación continua para interesados con los talleres de escuela que le llamamos escuela experimental de artes escénicas que ofrece actuación y canto lírico otros talleres relacionados también con arte como maquillaje circo contemporáneo y disciplinas que tengan que ver también con crear a la persona un cuidado hacia la persona más allá del personaje y por eso nosotros también le llamamos a este encuentro creando conexiones para mejorar la calidad de vida de los actores y también de la comunidad que nos rodea por eso tenemos talleres y clases de Tai Chi biodanza yoga belly dance talleres de respiración meditación talleres de crianza crianza y maternidad nuestros espacios escénicos son todos para nosotros cualquier área de la 37 es una posibilidad pero hemos definido tres grandes espacios área de exhibiciones escénicas y otras acciones que se pueden hacer es el área de entrada ahí se logran hacer conciertos de jazz y representaciones escénicas pequeñas y breves y también algún tipo de danza el escenario exterior que se llama el gran Ricardo por el fundador don Ricardo Grullón mi padre que ha auspiciado el espacio de sus inicios y con quienes y mi familia logramos comprar el espacio para hacer lo propio el escenario interior la sala de ensayo en el segundo nivel también se le llama fundadores en homenaje a los fundadores que estuvieron allí y dentro de ellos debo mencionar que están aquí gente como Teatro Buloya que inspiraron estos espacios la sala es de ensayos de representaciones escénicas de clases y se transforma en lo que se necesite y el piso es madera toda la casa es madera y mampostería actualmente recibimos una subvención de 125 mil pesos mensuales luego que se presentaran los proyectos la mayoría de ellos que ya ustedes escucharon al presupuesto nacional de la nación y se ha acogido por medio del ministerio de cultura esto es para actividades acciones y proyectos ya aprobados en este presupuesto lo menciono porque estos presupuestos la mayoría de veces no es para apoyos directos a nadie en específico sino para poder hacer las actividades debido al estado de emergencia del país todas nuestras acciones educativas artísticas se han logrado hacer en algún por ciento solamente un 40% dentro de la nueva técnica como diría el maestro Duati en el Tecno Video nuestras clases de actuación y canto lírico aún continúa con los estudiantes que ya empezaron el año pasado la rehabilitación arquitectónica continúa como proyecto y talleres de encuentro con artistas nacionales e internacionales uso de herramientas digitales dramaturgia manejo de objetos títeres escenografía y temas de improvisación del teatro son los talleres que se van a efectuar totalmente gratuito para toda la población aunque la 37 cobra por algunos talleres ahora hicimos una programación con este presupuesto para que lleguen gratuitamente a las personas los ensayos y los grupos de Le Cantate y Coro y Teatro Estudio se están haciendo lo posible por medio de las herramientas digitales eso es todo muchas gracias y la 37 por las tablas ahora tocaría el turno de casita de sueños y está conectada una sala de teatro desde la ciudad de Moca y me dicen que se pudo conectar Eugenio Camacho se puede puede hablar está como Eugenio Camacho vamos a ver Roberto si si es posible si ella tiene sonido disponible casita de sueño está disponible si no cambiamos bueno entonces vamos a tenemos otra sala que es gracias me parece conectada a Tania perdón salud salud buenas ¿cómo están todos? me ha dado un trabajo conectar porque desde el celular de mi mamá porque mi lactoso se dañó ya ustedes saben pero aquí estamos bueno el teatro luna comenzó a trabajar desde el 98 pero en el 2000 fue que lo constituimos como fundación el teatro tiene su teatrino un dato para títeres un dato para adultos y para adolescentes tiene un un salud multiusos que ahí se se dan los talleres le damos clase a los niños de teatro manualidades flauta piano y ya ustedes saben ahora el problema que hay con esta cuarentena y esta pandemia que le damos la clase a esos niños porque son niños pobres de gastos recursos y es por whatsapp y ya tú sabes si no tienen dinero para un paquete pico hay que esperar que se lo compren porque las subvenciones que uno tiene no son suficientes yo tengo dos subvenciones dos una que pasa por educación y otra que pasa la dar a presidencia pero no hay que hacer algo para que para conseguir más dinero porque que no vamos explícame tú cuando comencemos ahora el 24 de agosto hay que gastar más con el con el nuevo protocolo que vamos a tener que yo espero en Dios que de aquí a que venga el 24 de agosto ya la pandemia vaya lejos esperando pidiéndole al Señor porque hay que gastar más porque uno no puede confiar en que el que vaya al teatro van a ser pocas personas van a tener todo yo tengo que comprar a los muchachitos sus macarillas les quiero comprar jabón de todo se va a gastar más y tal como con esas subvenciones que uno tiene todas porque son todas que estamos igual vamos a a sustentar tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo juntarnos todas todo todo el que esté en teatro no toda la sala no la sala sino todo el que tuyo teatro los viejos los jóvenes las escuelas de bellas artes todo en sentido general todo 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 y salir como el 4% de la educación se recuerda así a exigir a exigir que pongan a funcionar la ley del mecenazo definitivamente eso hay que hacerlo salir todos a la calle porque así es que se consiguen las cosas todos unidos y uno a la cabeza solamente uno tiene que estar a la cabeza de eso no que uno hable esto que el otro ve lo otro que este diga una cosa por aquí que el otro no solamente uno regirse por el que diga uno y salir y así se consigan las cosas pero tienen que ser unidos no es hablando ahora porque está la pandemia no es así que vamos a conseguir eso lo primero que hay que conseguir es que la ley la pongan a funcionar la ley del mecenazo porque se lo va a hacer como quiera difícil trabajar con poco dinero con poco recursos yo estoy peor porque nosotros no le cobramos a los niños eso es gratis que le damos a la clase porque son niños descansos recursos ¿cómo no le voy a decir que no? que no le va a dar a la clase ahora porque imagínate y que no le va a comprar bancarillas no le va a comprar los guantes todo lo que compra a esos niños todo todo yo estoy ideando cómo que se va a hacer todo desde ahora y hasta ahora ya yo creo que me pasen los cinco minutos que le dieron muchas gracias bueno muchas gracias Tania por tu participación ahora vuelvo y pregunto no sé si ya casita de sueño está disponible para hablar si es posible Viena todavía no pero podemos ir siguiendo yo la estoy siguiendo por aquí para ver cuando ya esté lista ok ok entonces tendríamos la palabra le pasaríamos la palabra a Basilio Nova representando a Nova Teatro bienvenido Basilio bueno gracias Viena gracias a todos los compañeros que están conectados a esta reunión Zoom tanto a amigos y compañeros de larga data alumnos y camaradas como Mateo Gómez en Nueva York Burgos que está en Nueva York también y a todos los compañeros Francis Cruz a Teo toda esa gente un saludo para todos bueno como esta como han planteado otras que me han antecedido Nova Teatro pertenece al proyecto Teatro Cucaramacra es una fundación Cucaramacra tiene 39 años de actividad interrumpida en la formación de niños jóvenes y adultos produciendo espectáculos de teatro para niños jóvenes y adultos produciendo televisión y radio para niños y también la producción de festivales actualmente tenemos tres festivales es un festival de teatro que hace mucho que lo hacemos con los estudiantes nuestros es el festival de mi primer aplauso que con nuestros estudiantes el festival internacional de teatro para la infancia y la juventud que es el FITI que este año realizaría su onceava edición consecutiva y la más reciente actividad nuestra que es la feria internacional de teatro de títeres y objetos la FITO-RD que este año debió haber realizado su tercera edición pero por el COVID la tercera edición pero por el COVID no se realizó bueno Cucaramacra realiza como otras salas también y es su integración a la red SATI es una una integración reciente y formamos parte ya de este colectivo de salas independientes del teatro dominicano Nova Teatro como dicho está ubicado en la zona universitaria donde está el local de Cucaramacra ahí estamos ubicados estamos desarrollando una intensa actividad ya hemos realizado durante este periodo especial del COVID el festival de mi primer aplauso online donde se hicieron 21 funciones de 7 espectáculos con nuestros alumnos próximamente estaremos impartiendo con un con un compañero un maestro internacional de la narración oral Romer estará impartiendo un taller de narración oral y también próximamente vamos a dar a conocer otras acciones que vamos a realizar durante este periodo especial a través de la web porque es la única manera que podemos hacerlo tenemos grandes trabajos pendientes y decirles que como han dicho las demás nosotros recibimos una subvención que ha ido subiendo de 20 40 y actualmente desde el año pasado recibimos 80 mil pesos mensuales con esta asignación que viene a través del centro de fomento de las asociaciones y fines de lucro y que viene a través de cultura quiero reiterar que este dinero no es del presupuesto del ministerio de cultura es una asignación que otorga el estado dominicano pero como instituciones culturales que somos el estado la direcciona por los diferentes canales según sea las que son de deporte bueno van por el ministerio de deporte las que son de educación por educación y las que son de cultura van por cultura quiero dejar eso claro que no porque mucha gente me ha planteado como soy funcionario del ministerio de cultura creen que eso es un regalo del ministerio de cultura no nosotros no tenemos que agradecerle nada al ministerio de cultura sino la canalización de este proyecto durante mucho tiempo estuvimos solicitando al ministerio de cultura esa asignación pero no la dieron es a través reitero del ministerio de economía planificación y desarrollo a través del centro de fomento de las asociaciones sin fines de lucro nosotros invertimos estos 80 mil pesos mensuales en 40 mil pesos de pago de local luz pago de energía eléctrica pago de servicio de agua pago de servicio de basura recogida porque quiero que sepan a todos los que no lo saben que tenemos que pagar no solamente la basura al ayuntamiento sino hasta los letreros que tenemos hay que pagar por la rampa de entrada al parqueo o esa puerta que se abre y que se cierra también tenemos que pagarlo al ayuntamiento tenemos que pagar los profesores que dan clases y como ahora estamos en periodo especial tampoco se pueden pues suspender tenemos que pagar seguridad y también informar que para que nuestros empleados estén normalizados también hay que inscribirlos en la en la TCS que es la tesorería de la seguridad social ahí para que nuestros empleados tengan seguro social tenemos que inscribirlos ahí así que no todo el dinero que que necesitamos lo recibimos a través de esta subvención tenemos que hacer actividades complementarias para poder pues solventar todos estos gastos que tenemos hemos visto en estos últimos meses como hemos estado peleando con la con la compañía de electricidad porque nos han duplicado a pesar de estar cerrados ya tenemos unas solicitudes de de reconsideración actualmente pendiente para ahora ellos igual que la CAS que nos ha estado según ellos prorrateando el consumo tenemos desde el 17 de marzo cerrado y la la factura de agua llega más cara que la que llegaba antes entonces es un prorrateo que están haciendo dicen la gente de la CAS entonces cómo vamos a gastar más agua más energía en este tiempo especial entonces estamos en esa situación de reclamo a estas compañías lo mismo que la compañía de teléfono siguen cobrándolo igual de modo que todas esta es la situación para que ustedes entiendan cómo es la situación porque mucha gente no lo sabe yo felicito a la gente de las máscaras por ejemplo que compraron este local a la gente de teatro luna que altagracia tenía ese espacio alquilado ella lo alquilaba sin embargo lo que hizo fue que abrió no una sino dos salas de teatro y mucha gente se ha metido en esto para ya estoy acabando bien para incentivar el teatro independiente o sea que saludo este evento y tengo la creo que más adelante poder opinar otra vez gracias muchas gracias muy bien ahora tenemos al teatro Iván García desde Puerto Plata Arisleida nos va a conversar Arisleida abre tu micrófono Arisleida abre el micrófono está muteada ok ahora si me escuchan buenas saludos a todos gracias Giovanni por esta oportunidad y a todos ustedes gracias que podemos apoyarnos unos a otros mi nombre es Arisleida yo soy de Puerto Plata nuestro proyecto surge en el 98 pero es hasta el 2010 cuando nosotros nos constituimos la razón es la misma que posiblemente todos la necesidad de tener un espacio para presentar nuestras obras porque cada lugar que uno va a hacer una presentación había que convertirlo en teatro provisionalmente y posiblemente pasarse todo un día preparando un espacio por ejemplo como Casa de Cultura para presentar una obra que duraba una hora y entonces nos fuimos dando cuenta que había necesidad de hacer un teatro con las condiciones necesarias y así en el 2010 entonces abrimos nuestra nuestro teatro escuela Iván García ya para ese momento conocí a yo a María Ligia a Iván García y en agradecimiento a los esfuerzos que hizo el maestro Iván para mantenerse y mantenernos a nosotros en la escuela de Ligia en aquel tiempo surgió en mí ese sentimiento de gratitud y por eso nuestro espacio lleva su nombre somos un teatro escuela así mismo como es la característica del maestro Iván y la mía que soy maestra como teatro en la actualidad bueno no en la actualidad antes del COVID tenemos presentaciones periódicas sabatinas todos los sábados y como escuela tenemos tres grupos de teatro a los cuales le llamamos laboratorio teatral y nuestra sala en la actualidad está cerrada por razones obvias pero como escuela hemos seguido hemos seguido sí el grupo de adultos continúa con sus clases de dramaturgia y crítica de arte el grupo de la matrícula actual es de 36 estudiantes el grupo de niños está trabajando con narración oral y cuentacuentos y el grupo de jóvenes por igual y estamos ya preparando nuestra nuestro espectáculo que se llamará zumbando historias nuestra sala es una sala muy especial que ha servido de motivación a muchos otros es una sala transformer que tiene muchos aspectos técnicos porque es una casa pequeña al estilo victoriano que gracias a mi hijo la pudimos comprar en la zona histórica de Puerto Plata y estamos ahí ubicados en el centro no recibimos ninguna subvención todavía todavía porque no se puede decir que no la recibimos porque la fe no se puede dejar de lado y además ofrecemos talleres talleres complementarios como talleres de maquillaje vestuarios y otras cosas así tenemos nuestras páginas de youtube y todo eso por la que publicamos algunas de las cosas que hacemos para así mantener a nuestro público alimentado nuestra principal misión es desarrollar en Puerto Plata la apreciación por el arte dramático y dar la oportunidad a quienes quieran convertirse en actores del teatro es un sueño que hacemos realidad un sueño con algunas pesadillas pero gracias a Dios y gracias al apoyo de quienes nos apoyan especialmente mi hijo y Jorge Luis García podemos continuar y no sé si se me queda algo porque me presionan los cinco minutos creo que bueno creo que estamos más o menos tienen una idea ya clara así que muchas gracias desde el sur de la Florida les saludamos muchas gracias Arifleida muy bien pues vamos a continuar entonces seguimos en el Cibao un poco ya más adentro vamos a hablar con Teatro Utopía y para eso así como nos va a presentar esta sala bienvenida muchas gracias gracias por la oportunidad y a todos los que están conectados también pues les voy a hablar un poquito de Teatro Utopía nosotros somos una fundación sin fines de lucro creada en el 2014 estamos ubicados tenemos un espacio alquilado en la calle independencia número 25 de aquí de Santiago es zona centro está bastante bien ubicado y nuestro nuestra gestión se enmarca en tres aspectos número uno la formación tenemos grupos un grupo infantil que dan clase todos los sábados y también un grupo juvenil y adulto es varias veces a la semana contamos con esos dos grupos y nuestra escuela se basa en el teatro físico también somos una compañía teatral tenemos un elenco de actores y actrices y unos directores a veces traemos directores internacionales nos hemos destacado por eso porque invitamos a otros a hacer como ese intercambio entonces somos compañía teatral y por otro lado también somos un espacio de animación cultural por las características de nuestro espacio tenemos dos plantas en la primera planta hay un teatro para 50 personas y tenemos bueno oficinas y otros aspectos y tenemos una una tercera planta con un espacio techado pero abierto donde se realizan obras de teatro también conciertos diferentes micrófonos abiertos noches de poesía diferentes actividades y también contamos con un bar ahí y por otro lado tenemos un espacio para ensayo y que también se convierte en escenario todo en madera este algo que hacemos también es que servimos para otros grupos de Santiago que no tienen espacio donde ensayar nosotros le ofrecemos nuestro espacio y ahí pueden hacerlo no recibimos hasta ahora subvención estatal ni de ningún tipo hasta ahora hemos hecho autogestión principalmente en alquiler de espacios con nuestro bar con las entradas de las obras y también con la escuela cabe destacar que nosotros también nos mantenemos realizando obras hacemos temporadas de tres meses de todos los fines de semana teatro hacemos festivales invitamos a diferentes organizaciones y diferentes compañías de todo el país a presentarse incluso internacionales han ido muchas muchas compañías este si es cierto que en el año pasado también nosotros aplicamos para una subvención de presupuesto estatal en el ministerio de economía planificación y desarrollo con el centro de fomento a las a las instituciones y fines de lucro no los aprobaron estamos muy contentos con eso pero por diferentes situaciones aún no se nos ha depositado la primera la primera parte pero bueno nos confirman ya hicimos varios procesos nos confirman que pronto ya por fin vamos a poder recibir esa ayuda estatal y también bueno ahora con esta nueva realidad estamos esperando también recibir una una ayuda como salas independientes ahora mismo lo que estamos haciendo desde nuestras posibilidades ya que nuestro espacio está cerrado son la disposición de unas obras que tenemos grabadas en youtube los anunciamos en nuestras redes sociales y hemos tenido muy buena acogida de nuestro público de ver estas obras grabadas también hacemos unas cápsulas sobre teatro que han tenido muy buena acogida también vamos a hacer unos cuentacuentos virtuales hemos hecho entrevistas vía live con artistas internacionales y nacionales y se está ensayando gracias a dios porque algunos de los de nuestros compañeros viven en en la misma casa se está ensayando una obra nueva que esperamos a final de año si es posible estrenar con todas las las medidas del lugar este nosotros somos una una compañía de aproximadamente ocho miembros aunque nos mantenemos como muy abiertos y tenemos un público bastante regular que siempre está preguntando por obras y gracias a dios desde 2014 tenemos cinco años seis años hemos tenido muy muy buena respuesta del público de santiago y eso es muchísimas gracias por la atención estamos a la orden aquí santiago muchas gracias Astrid a ustedes a la por presentarnos teatro utopía ahora tenemos entonces el teatro alternativo con sus representantes Lorena Oliva hola hola a todos hola compañeros como como están una alegría muy grande verlos por aquí bueno teatro alternativo es alternativo porque es el último departamento de un condominio en la zona universitaria que se llama Doña Juana donde la gente toca el timbre y le abrimos la puerta nació en el año 2003 como un espacio de formación pero en el 2015 pidiendo las autorizaciones correspondientes a los dueños porque es un espacio alquilado es un espacio rentado pudimos hacer algunas remodelaciones para adaptar esa sala grande donde se imparten las clases a hacer una sala de representación para obras de pequeño formato ahí pudimos presentar bueno durante tiempo ya mucho más prolongado que cuando uno alquila o adquiere una sala que no es propia espectáculos de nuestro propio repertorio y también facilitarle salas de ensayo y salas de representación a otras compañías que necesitan un espacio para explorar sobre todo compañías de estudiantes y de recién egresados y de jóvenes actores que están buscando espacio para probar desde el año 2003 estamos realizando talleres de teatro para niños y adultos sin experiencia también talleres de montaje teatral y creación de personaje hay una biblioteca infantil donde se prestan libros y se fomenta la lectura realizamos espectáculos de cuentacuentos campamento artístico en verano trabajamos a veces en el año algunas veces asociados con otras organizaciones o fundaciones que nos solicitan obras para hacer algún tipo de campaña y ahí podemos realizar giras en el país también generando empleo a otros colegas que tienen durante un tiempo prolongado varias presentaciones y realizamos hace varios años el festival de teatro Mateur con los productos que realizan nuestros alumnos adultos en cuarentena bueno hemos adaptado nuestro repertorio una obra que se iba a estrenar con Paloma Palacios que es la adaptación de una novela la adaptamos para que sea grabada y sea proyectado en YouTube y esa ha sido nuestra primera y única experiencia en la virtualidad de actuación pero también tuvimos que adaptar nuestros planes y nuestros programas de trabajo ya que impartíamos clases de teatro y ahora estamos trabajando más desde la actuación y trabajo más sobre la cámara hemos mantenido nuestros grupos de niños y con eso es que nos estamos manteniendo durante estos meses para poder pagar los gastos de alquiler servicio como decía Basilio y la empleada que trabaja con nosotros hace muchos años y hemos asumido su sueldo durante todos estos meses aunque hemos estado sin una actividad muy activa estamos con el 30% de nuestros alumnados y gracias a eso nos hemos mantenido como en un estado de equilibrio donde hemos podido lo que recibimos poder asumir los gastos que tenemos aprovechamos estos momentos también de cuarentena y de estar a puertas cerradas para poder crear espacios de reflexión creando lazos con maestros investigadores sobre todo de Argentina que es mi país de origen aunque este República Dominicana es mi país de corazón haciendo encuentros por ejemplo se está impartiendo un taller de humor y comicidad con un maestro investigador del humor que es Cristian Forteza tuvimos una charla con Jorge Dubati muy interesante ofrecemos también talleres de risoterapia para empresas y eventos eso es mi parte así como clandestina pero que también ha servido para mantener el espacio y cuando solicitan por ejemplo instituciones educativas espectáculos de cuenta cuento también la hemos adaptado para poderla ofrecer online no recibimos fondos así hasta ahora estamos trabajando para activar nuestra asociación cultural que estaba inactiva y los colegas Basilio María Ligia Lidia y todos los de Red Sati nos han dado un gran y nos dan cada día un fuerte apoyo porque nos supera son muchas cosas son muchos trámites burocráticamente es muy tedioso pero entendemos que este es el momento que vale la pena también que podamos estar organizados para poder aplicar a los fondos y poder seguir trabajando también acompañados con ese subsidio y nada hemos estado trabajando en la autogestión con los años uno aprende a desarrollar estrategias propias de supervivencia y con esa estrategia de supervivencia es que hemos sobrevivido de marzo hasta ahora yo digo bueno con las puertas cerradas pero el corazón más abierto que nunca así que les agradezco a todos esta oportunidad de poder escucharnos y poder compartir nuestro quehacer diario muchas gracias muchísimas gracias Lorena bueno pues le toca el turno al Teatro Guloya y en ese caso me toca a mí hablarles del Teatro Guloya bien a González el Teatro Guloya como grupo surge en el 1991 Claudio Rivera y quien les habla formamos este grupo y llevamos desde entonces haciendo una labor de difusión de creación y de formación permanente en el 2006 pues nos aventuramos a abrir una sala el primer espacio que abrimos en Gascue desde el 2006 desde el 2007 empezamos a aplicar a los fondos de las asociaciones sin fines de lucro fue un periplo hasta el 2018 que luego les cuento nuestra nuestra funciones desde el inicio como les dije ha estado en tres áreas fundamentales nuestro eje de creación difusión información e investigación el a partir de tener este espacio y sobre todo en el 2007 final del 2007 que nos mudamos a la zona colonial donde estamos actualmente el arzobispo porte 205 vecinos de la de la sala la mejor sala de la bolita del mundo que las máscaras y la casa de teatro nosotros iniciamos un trabajo que no es solo de guloya siempre ha sido un espacio compartido lo vimos desde el inicio con esta visión entonces desde allí nosotros hacemos los talleres que tanto los hace guloya solo los talleres de formación a niños y adolescentes y también a adultos igualmente talleres especializados para maestros y para actores ya formados como también los festivales organizamos el teatro por un tubo la temporada de teatro chiquito el festival de bolsillo el maratón teatral 24 horas también hacemos la temporada de teatro escolar que básicamente son con funciones con espectáculos de nosotros dirigidos a público escolar durante el año escolar valga la redundancia y llevamos los estudiantes al teatro y también en diferentes momentos pues hemos comentado la poesía con las noches lunáticas el show de humor con las noches de humor en donde se forjaron grupos como la guagua y muchos de los estándar comedios que ahora mismo están vigentes en el país y dieron su primer paso en el patio de Guloya nuestro espacio cuenta con la sala autocorra que ahora tiene la capacidad de 113 butacas y un patio en donde también hemos hecho un pequeño escenario pero siempre ha funcionado como tal en diferentes momentos pues lo utilizamos nuestro teatro básicamente se sustenta de patrocinios boleterías y el alquiler eso fue hasta el 2018 bueno antes de eso nosotros como le decíamos desde el 2007 estábamos solicitando fondos el ministerio el ministerio de cultura desde que nos mudamos a la sala a la zona colonial nos dio un apoyo unos 20 mil pesos mensuales el cual llegaba muy esporádicamente eso fue a partir del 2008 y o sea llegaban a mitad de año a final de año en una sola partida entre partidas algo muy aleatorio luego en el 2012 estábamos a punto de cerrar porque las deudas ya no tenían realmente muy mal y entonces el ministro de entonces la antigua nos dio un apoyo permanente el cual en 6 años realmente recibimos el equivalente a 3 años que fue de un millón de pesos al año luego en el 2018 ya por el centro te muteaste bien te muteaste bien ya ok decía que en el 2018 empezamos a recibir los fondos directamente desde el presupuesto nacional y entonces estamos bueno recibimos ese año 2 millones 200 mil y el 2019 y este 2020 2 millones y medio de pesos con eso cubrimos parte de los gastos fijos de la casa más toda esta actividad que hacemos nosotros tratamos de transferirle a los compañeros teatristas ese beneficio que recibimos por eso todas estas actividades que nosotros hacemos en donde no cobramos el alquiler de la sala sino que es un por ciento de la boletería en los festivales igualmente el alquiler se hace con un costo bajo ahí termino lo que tiene que ver con la sala de teatro guloya y ahora como moderadora paso a la siguiente información general perdón viena discúlpame ya me llegó lo de casita de sueños si me permite leerlo ok perfecto entonces después de marialiga yo concluyo para que entonces pasemos a las preguntas y respuestas muy bien la fundadora es la actriz y también dirección escénica y ha trabajado en cine y en teatro que es Belkis Pineda casita de sueños queda en moca y nace en el 2011 es una escuela de arte que inició con talleres de teatro de guitarra habilidad pintura y que hace representaciones escénicas no solamente en la casita de sueños un pequeño local que está alquilado sino que también organiza eventos que hacen en moca o fuera de de su local organizó el primer festival de teatro escolar en su provincia con cursos de pintura y otras actividades fijas que ayudan a valorizar el espacio y las artes en general tiene unos 60 estudiantes en todas estas disciplinas y hasta ahora han podido hacer algunas clases en Zoom han publicado las obras de los festivales por YouTube en su propia plataforma que podemos conseguir en el internet se encuentra en planificaciones posibles de talleres evidentemente muchos de sus estudiantes son becados o vienen de recursos muy bajos y tiene niños desde los 6 años y jóvenes desde los 20 en los talleres de jóvenes y más adultos la casita de sueño aunque no tiene un lugar propio han sido muy consecuentes las personas que colaboran los padres porque han hecho hasta pequeños montajes también han hecho vallas trabajos en la calle haciendo recaudaciones de fondo para pagar muchas veces el espacio nos dice con mucho dolor y mucha angustia que posiblemente tenga que entregar el espacio de casita de sueño ella agradece esta oportunidad saluda a todo el mundo saluda en especial a la gente de la resati los compañeros por incluirla a pesar de un espacio pequeño y que realmente esta situación de emergencia ha agravado mucho la angustia de la recaudación de fondos para poder sostener los espacios agradece también a todos los compañeros que están en la sala y les manda un gran saludo y una disculpa porque su internet no ha sido suficiente y me está mandando esto por whatsapp así que gracias Belkis queda grabado y estamos contigo ha sido muy complejo leer este mensaje y esperamos que todo se siga absorbiendo gracias a ustedes por escuchar a Belkis Pineda muchas gracias María Eligia bueno pues aquí hemos tenido una panorámica de todas las salas de teatro independiente que se han unido es probable que haya en otras salas pero no se han unido a esta red satis bueno resumiendo en vista de la situación que todos conocemos de la pandemia y que nos vimos en la necesidad de cerrar nuestras puertas lo primero que se cerró en el país fueron las salas de teatro eso fue lo primero que se cerró y será lo último en abril entonces cuando nos dimos cuenta bueno de que no se podían seguir había que seguir pagando todos los servicios había una situación con algunas salas como las de Berkis y otras que no reciben los fondos entonces la Resati hizo una solicitud al Ministerio de Cultura para que se le diera fondo a las salas que no reciben fondo porque es importante que ustedes sepan ustedes saben que están el programa FASE el programa de ayuda así 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 pero las organizaciones sin fines de lucro no pueden acogerse a esos programas entonces los grupos de teatro no podían solicitar fondo para esas para eso para esa ayuda además esas ayudas en su mayoría eran de tipo personal y en el caso de las salas de teatro no necesitan una ayuda para comer necesitan una ayuda para pagar un local pagar electricidad pagar teléfono pagar empleados y por eso hicimos un trámite independiente al que se hizo que la UDAT fue uno de los principales en solicitar apoyo a los artistas de manera personal entonces nosotros como Red hicimos una solicitud al Ministerio del Ministerio de Cultura para conseguir un apoyo para las salas que no reciben fondos aunque la petición está firmada por las 11 salas pedimos apoyo para 6 salas que no reciben fondos las 5 salas que si recibimos fondos no estamos incluidos en ese apoyo que el Ministerio aceptó pero que aún no ha erogado los fondos entonces dicho esto queremos pasar a las preguntas que puedan tener y ya les cedo la palabra a María Ligia para que pueda llevar el control de de ver de los turnos bueno gracias Viena muchas gracias todavía seguimos recibiendo personas así que estamos aceptando pueden subir las manos de manera digital o levantarla y colocarla muy cerca de la cámara si no encuentran la herramienta o escribiendo en el chat la pregunta o pidiendo por el chat que quieren decir algo Giovanni quiere hablar y que sería como la primera persona por parte de Laura perfecto tengo muchos sentimientos encontrados debo decirles porque en este lugar yo los admiro tanto a ustedes a Giovanni si se acerca un poquito más al micrófono para que se sube un poquito más la voz digo ¿me escuchan ahí? sí tengo muchos sentimientos encontrados con todo este conversatorio con esta interacción de alegría de orgullo pero también de mucha mucha tristeza en muchos momentos me ericé escuchándoles a todos y está además decirles que me enorgullece los representativos que son cada uno de ustedes a través de estos proyectos en el teatro dominicano la UDA la Unión Dominicana de Artistas de la Actuación es un gremio que tiene la obligación de acompañarles en cualquier tipo de lucha reivindicativa para nuestro sector cualquier tipo de lucha reivindicativa hacia las restates tanto a manera genérica o general colectiva como de forma particular y estamos en el compromiso de continuar respaldando a las restates y visitarles cuando sea posible las visitas sino por esta misma vía pues visitarles de forma particular para también tener conversatorios independientes y ver las necesidades particulares de cada sala de forma más ampliada y acompañarlos somos una organización que tiene alrededor de doscientos y pico de miembros que están no solamente en el país sino en la diáspora de hecho en conexión así rápida vi por ahí a Santa Morel de España a Mateo Gómez de Estados Unidos y otros compañeros estamos aquí gracias gracias por esta por esta información por darnos a conocer las necesidades de este proyecto que para mí en lo personal es el activo más importante la conquista más importante del cargo independiente y debemos cuidarlo debemos proteger este proyecto y la UDAI está para eso para generar o luchar por un marco legal de protección a la clase actual dominicana no me voy a exceder más porque estoy muy emocionado con todos ustedes con lo que han dicho y darle el turno a otros compañeros que se expresen pero sepan que estamos aquí con la intención clara de sumarnos a la RESTATI para hacer posible que las condiciones mejoren y sobre todo para esta sala que no siquiera reciben subvención por parte del Estado dominicano no es posible que cierre casita de sueño y la otra sala que en principio me dijeron que en el acta constitutiva era parte de la RESTATI y ya cerró muchas gracias muchísimas gracias Joana y también nos inspiró esas palabras queríamos escuchar también sobre ustedes la emoción es doble gracias hay una pequeña pregunta viene para que la escuche si quieres contestarla tú o alguien de la RESTATI dice el señor Jesse Pichardo hola en sí dice la red gestiona los fondos estatales o cada sala debe gestionar estos fondos de manera independiente pueden las salas gestionar fondos de diferentes organizaciones gubernamentales o solo una de ellas muy buena la pregunta bien si quieres contestar bueno mira la solicitud de fondos es individual nosotros cada sala solicita los fondos al centro de fomento a las asociaciones en fines de lucro que está suscita al viceministerio de planificación del ministerio de planificación economía y desarrollo cada quien gestiona sus fondos es bueno que sepan que nosotros como que recibimos cuando tenemos que hacer tres a tres instituciones tenemos que rendirle cuenta los que vivimos en santo domingo tenemos que hacerlo mensualmente y los que viven en el interior del país tienen que hacerlo cada tres meses rendimos cuenta a cámara de cuentas a ese centro de fomento a las asociaciones sin fines de lucro y al ministerio de cultura tenemos que rendir cuenta con copias de facturas de todo lo que gastamos en todo lo que se gasta y también rindiendo un informe de todas las actividades que se realizaron y con evidencia de esas actividades entonces hay algunas instituciones hay algunos grupos que pueden recibir fondos de diferentes lugares yo no sé cómo eso se hace pero ahí tuvimos la la participación de la del teatro luna que dice que recibe fondos el teatro luna no está adscrito al ministerio de cultura sus fondos llegan a través del ministerio de educación porque su formación entiendo yo que como su mayor actividad es de formación ellos lo canalizaron a través de educación pero ellas también reciben desde la y de presidencia dice ella también reciben de presidencia y de educación y de educación en vez de cultura pero es eso que reciben por educación es igual que el que nosotros recibimos a través de cultura y creo que ya está contestado me parece que Burgos María Ligia quiere también la palabra sí pero él está en tercero ya lo ya lo anotamos Richardson Díaz hola Richardson por favor haz tu pregunta luego Francis Cruz y luego el amigo Burgos hello hola a todos a todas bueno es a ver si si como RedSati habrá una un protocolo luego que pase el virus un protocolo conjunto que que lance la RedSati o cada sala va va a resolver su situación por su cuenta teniendo presente claro que también las salas de la red no todas tienen las mismas condiciones sobre todo en cuanto a aforo se refiere o sea en cuanto a cantidad de butacas se refiere voy a ayudar un poco en esta pregunta no lo mencioné ahorita pero nosotros tenemos un voluntariado desde el inicio de de la 37 que está trabajando en un estudio a nivel mundial o sea estamos recibiendo información de muchos sitios y también del ministerio de salud pública para ver qué es lo que se va a determinar ya nosotros tenemos una idea escrita que se va a compartir de hecho en la RedSati como una propuesta abierta porque todavía no hay exactamente hasta ahora porque puede aparecer y nos estamos llevando de lo que está trabajando el Centro Histórico de Santiago y la Cámara de Comercio de Santiago y también los espacios públicos y privados que están siendo organizados por el plan estratégico de Santiago nos estamos llevando de esa colaboración que nos están dando para crear un protocolo que después veremos y lo expondremos y todo el que quiera colaborar pero ahora mismo a menos que algún compañero sepa de esto no hay algo público escrito ni certificado aún no pero se está trabajando en esto y quiero apuntar quiero apuntar efectivamente como dice María Ligia no hay nada es importante esto o sea nosotros igual estamos haciendo acopio de todo lo que se está haciendo en otros países que nos llega en España en Colombia en diferentes lugares que cómo se está trabajando la realidad es que la mayoría cuando han abierto las salas es con un tercio de la capacidad de la sala cosa que en el caso de la Resati un tercio significaría que lidiariza va a trabajar con 12 personas y obviamente es imposible entonces no voy a decir con cuánto trabajaría el teatro alternativo ¿verdad Lorena? sería lo mismo como 10 esas reglas que se están dando en otros países dicho sea de paso no son las salas que las proponen sino que el Ministerio de Cultura se la cita y en el caso de nuestro país lamentablemente el Ministerio de Cultura no ha dicho ni esta boca es mía ni cuándo vamos a abrir ni cuál será el protocolo y no lo ha dicho ni para nosotros ni para las salas estatales y que me corrobore Ernesto López que está por ahí que es encargado técnico del Teatro Nacional bueno hay una pregunta para ti Ernesto si la puedes contestar si no para continuar con Francis Cruz evidentemente este es un tema que vamos a seguir dándole tiempo y buena fe ¿no? hola perdónen que no ponga la cámara porque estoy en paños menores leyendo los puertos en mi canta entonces pero si le he propuesto al teatro que nosotros deberíamos tener la avanzada de ir proponiendo qué va a pasar aquí en el teatro y le he mandado informaciones pero yo no soy el teatro ¿verdad? ni dispongo yo sugiero muchas cosas incluso para pensando en el Ministerio de Cultura que no tiene una política ni sabe para dónde que va pero el teatro nacional como una entidad importante de arte del país puede proponer pero ¿qué yo puedo hacer? eso hasta ahí llega a mí hasta ahí llega a mi influencia es decir yo propongo cosas mucha documentación he pasado pero ya hasta ahí llego yo ¿verdad? en términos de Estado no puedo no puedo más porque yo no yo no soy del Estado ni soy el que el que toma esa decisión en el teatro tampoco gracias muy bien Clara ¿quieres decir algo en base al mismo tema? o es otra pregunta Clara Morel sí sobre el mismo tema sobre el mismo tema querida no te escuchamos no te escuchamos Clara ahora sí eso que resulta indignante que a esta altura del juego todavía no haya siquiera un documento de base para que nos vayamos haciendo una idea de cómo será esa vuelta a las salas sobre todo en el caso de ustedes que incluso tendrían que hacer una inversión saber qué van a hacer con el personal o sea eso hay que exigirlo aunque haya digamos que alternativas que ustedes estén gestionando para hacer ese protocolo hay que exigirlo porque hay una serie de medidas que van a venir desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden ser una semana antes o sea eso es una charlatanería de grado sumo y me molesta mucho que eso que debemos hacer una iniciativa para que ellos tengan una respuesta contundente no solamente al protocolo sino también relativo al respaldo económico porque a los empresarios sí le han cubierto las espaldas pero las empresas pequeñas y medianas los han dejado a que se lo come el lobo y en el caso de las empresas creativas con esa dificultad de que serán los últimos en integrarse es realmente un abuso y es muy muy indignante otra relativo al mismo tema quizás acercarnos un poco al sector deportivo y turístico para tejer alianzas porque esta gente no tiene iniciativa de ningún tipo a Eduardo Selman no le importa el tema su base política no está en el sector cultural y no podemos esperar que le dé la gana a ningún político le va a dar la gana pero a él que no tiene contacto con nuestro sector tampoco entonces eso como una propuesta y también involucrarnos todos en cómo sería esa reactivación una campaña para que la gente tenga confianza porque no es verdad que el público se va a aparecer el 24 de agosto aquí estamos nosotros a comprar boletas eso tiene que venir del Ministerio de Cultura y es cuanto gracias gracias clara hasta el cheque que tengo atrás se movió este porque que me pone de moderadora yo estoy tratando de relajarme muchas gracias vamos a seguir con Francis Cruz es una excelente propuesta clara de hecho hay doctores que son amigos nuestros de infectología que se les está pidiendo que analicen los espacios para dar como una idea completa y proponerlo nosotros entonces tranquila hay que hacerlo nosotros y es lo que sigue Francis estás listo por favor puedes decir buenas noches un abrazo virtual a tanta gente respetada y querida que estamos aquí todos juntos yo iba a hablar sobre el tema este del protocolo y como dice clara hay que exigirlo en un mundo de tanta distracción en el en el término del entretenimiento hay que comenzar una campaña con tiempo para darle confianza a la gente de que de manera formal se están haciendo se está haciendo un protocolo donde la gente se va a sentir segura una idea que les doy es que se acerquen posiblemente a la compañía de cines también que tienen que tener un protocolo parecido no digo exactamente igual porque en el tema del teatro tiene que haber un protocolo que incluya los ensayos también y que incluya la manera en que se va a trabajar antes de las presentaciones no solamente con el público pero ya que se abundó sobre el tema pienso que ya lo que estoy seguro que ustedes están trabajando y están buscando situaciones que se están dando fuera del país mi sugerencia ahora le voy a dar a ustedes es con relación a que se haga un plan de promoción de la Red Sati para el volver al teatro me refiero a lo siguiente las salas que yo he tenido la oportunidad y el honor de trabajar en algunas salas de la Red Sati como las Máscaras y en Teatro tienen el problema del foro como dice Richardson es decir trabajar a una tercera parte no es económicamente efectible entonces me surge la idea de dejarle a ustedes el siguiente planteamiento de hacer una especie de festival un festival teatral para volver después del COVID un festival teatral donde se pueda buscar de alguna manera un soporte de patrocinio que pueda cubrir algunos costos básicos que un costo de por lo menos de la como si la sala estuviese ocupada en su tercera en su tercera parte en su tres cuarta parte en este festival se pudieran vender especies de combos donde la gente tenga un grupo de boletas durante las primeras cuatro semanas de volver al teatro del 24 de agosto el 24 de septiembre donde yo compro por decir algo por mil pesos el derecho a ver cinco presentaciones estoy dando un ejemplo pero tiene que haber una especie de financiamiento del resto del costo de esas boletas de esa manera las personas pueden decidir programarse y un fin de semana ver dos obras por ejemplo ir el viernes a Guloya el sábado por ejemplo a casa de teatro y el domingo a las máscaras inclusive puede ser por día dependiendo del plan que pueda comprar la persona Basilio y Lorena que están en la misma zona inclusive pueden tener también el mismo día una programación de dos presentaciones una por decir algo a las seis y media de la tarde y otra a las ocho y media de la noche donde la persona se puede movilizar inclusive de manera muy cómoda en la zona universitaria inclusive se puede pensar en las salas que están en el interior para darle un apoyo alguna obra de un formato cómodo se puede mover a Puerto Plata durante un fin de semana como parte del festival o para cerrar el festival inclusive darle un apoyo a la sala que están en Moca y a la sala que están en Santiago no necesariamente todas las obras pero si se hace una programación de un presupuesto de en cuanto puede salir ese festival lo que hay que hacer es salir a la calle a buscar ese patrocinio porque contar con el ministerio ustedes saben que realmente eso es pérdida de tiempo ahora mismo los políticos están en política y están en ganarse el voto popular de la manera que sea entonces lo que hay que hacer es poner los pies en la tierra y ver la manera yo me puedo disponer siempre a la hora que me puedan solicitar mi opinión un plan de mercadeo de hacer un presupuesto general y llevarlo a varias empresas inclusive laboratorios farmacéuticos que puedan donar literalmente donar el alcohol que puedan donar las cosas que son de bioseguridad porque definitivamente mascarillas porque a la gente cuando tú vas al teatro y le tienes un paquete de mascarilla desechable y se la da para entrar la gente siente que hay un protocolo formal y hay seguridad entonces le dejo eso sobre la mesa de pensar en esa especie de festival un festival para volver al teatro donde todos puedan tener un público que se vaya rotando excelente gracias Francis gracias muy bien todo el mundo aplaude esta propuesta también dice el compañero Jensi que podemos trabajar con la comisión de emergencias para que apruebe en cada sala los protocolos muy bien excelente idea vamos a continuar por favor con el señor Burgos por favor hola como esta gracias gracias por la oportunidad gracias a todos por permitirme estar con ustedes estamos bastante lejos estamos desde Chicago los que escuchaban Felicumbe me conocen algunos los que bailaban como mega ni el carajo saben quien soy pero bueno aquí nos encontramos perdón como ustedes saben nosotros pertenecemos a la diáspora personas que salimos del país pero seguimos atados a este arte a este maravilloso arte y uno de los sueños de todo artista que sale de su país es volver a su país a hacer arte o llevar arte a su país entonces yo quiero hacer una pregunta a la Red Sati si la institución tiene una política que contemple el trabajo nuestro o es algo que que cada una de ustedes lo lo una política que cada una de ustedes lo delinea de manera particular e independiente es mi pregunta por favor bueno le voy a contestar mira cada sala lo delinea independientemente o sea la Red Sati no dirige cada sala sino que hacemos cosas en conjunto hasta el momento que yo aquí ahora bien cuando tú dices política de apoyo para la diáspora en realidad nuestros espacios se prestan y siempre están abiertos a los grupos cuando vienen o sea en Gulloya se han presentado diferentes grupos que están en Nueva York igualmente en las máscaras Lorena ha recibido de otros de otros lugares también no voy a mencionarlo todo para no equivocarme la 37 asumo que también entonces individualmente siempre tenemos los espacios abiertos a los compañeros que vienen a presentarse y tratamos de que sea lo más cómodamente posible en cuanto a que si tienen que alquilar la sala o no o es un porciento de la boleta o sea lo flexibilizamos lo más que se pueda para que puedan tener un espacio porque de eso se trata compartir el espacio para los compañeros que no no lo poseen entonces la política sí es independientemente de cada sala pero lo que sí te puedo decir es que sí todas estamos abiertas a darle ese apoyo porque nosotros no contamos con una cantidad de fondos como para nosotros pagar producciones o solventar el pasaje o no sé qué o sea con eso realmente no contamos en el caso de los festivales que armamos cada uno cuenta con diferente apoyo Basilio los festivales que hace básicamente con el patrocinio privado es que puede Jerez Jugar para garantizarle algún pago a los artistas que traen pero esa es nuestra realidad no sé si te contesté gracias gracias bien sí muchas gracias excelente muy bien bien gracias por la pregunta al amigo Burgos vamos a continuar con el maestro Claudio Rivera buenas hola me escuchan si yo solamente quiero contextualizar las situaciones que están las salas independientes y irme un poquito más atrás yo quiero hacer unas preguntas antes del COVID antes del confinamiento alguien me puede decir cuál era la política del estado del gobierno con sus instancias que le encumben con relación al manejo de las salas públicas alguien me puede decir si Bellas Artes Teatro Nacional las salas del Cibao en Santiago hay en San Juan de la Maguana si una de esas salas ha tenido una política de captación de públicos si alguna de las salas del estado ha tenido una política de presos preferenciales para estudiantes y personas de la tercera edad si alguna de las salas del estado ha tenido un programa de temporadas permanentes gestionados por ellos como espacios públicos si alguna de las salas del estado ha tenido un programa permanente de formación exceptuando al Narciso González si alguna de las salas del estado ha tenido algún programa de permanencia de cartelera permanente de la acción teatral que yo sepa ninguna sala del estado ha hecho eso nunca mira como Burgos pregunta saludo Burgos si hay un mecanismo de recibir a los compañeros del exterior eso le toca al estado con los impuestos de todos nosotros yo difiero mucho del hermano y queridísimo colega Francis cuando dice que tenemos que olvidarnos del estado porque el estado no está en eso no podemos olvidarnos del estado es su obligación gestionar facilitar sostener la acción teatral desde las salas del estado y también de las salas independientes porque no es un tema de que con el confinamiento en la máscara o en Nova Teatro o donde Lorena o allá en la teatrera o en las salas pequeñas allá en Santiago con María Ligia y Utopía ahora con el COVID va a tener que abrir cuando abramos cuando podamos con el 30% de la capacidad de butacas y que eso no va a ser rentable señores es que aún con la sala llena no somos rentables tenemos que entenderlo por eso es que en Argentina en Chile en México en Colombia hay programas del estado donde el estado asume subvencionar la acción teatral independiente de la sala del estado porque es que no es rentable y aún así todos esos países en el nuestro tenemos que tocar las puertas del sector privado para que nos ayude a cubrir los costos los costos es un está loco dice un maestro argentino en estos días que está loco quien piense que quien abre una sala de teatro lo hace para ganar dinero está loco la sala del estado tiene que dar un servicio que no lo han hecho nunca en este país y también el estado tiene que subvencionar las salas independientes como servicio público como y con estos términos de la misma manera que el estado contrata médicos contrata maestros crea hospitales crea escuelas para garantizar la calidad del servicio salud y educación y otros servicios de esa misma manera en otros países de américa latina el estado asume el teatro como un servicio público pero eso ha sido una exigencia una conquista que hay que hacerse a todo el que está al que ha estado y al que va a llegar no es de favor y no podemos olvidarnos de ello es lo que yo quiero decir mientras las salas públicas se han olvidado de asumir su rol de gestores y lo que hacen es que alquilan y punto las salas independientes a mano pelada con más subvención menos subvención con dos pesos más con dos pesos menos hacemos lo que les toca a ellos eso yo quería dejar claro en este foro donde hay tantos compañeros queridos y también no solo la escuela y los hospitales y la iglesia que construye el estado el estado también construye las canchas el deporte lo asume el estado entonces por qué no asumir el arte y por qué no construir escuelas de arte en todo el país no solo de teatro de danza en fin de todo lo demás disculpe que me tome la palabra me tengo que tomar la palabra vamos compañeros hoy es 14 de junio de 2020 y hoy para mí es muy importante darles a todos la palabra de manera organizada pero es solamente algo breve porque es algo muy breve mira estoy de acuerdo con Claudio totalmente 100% yo me refería al volver lo que llaman los americanos el comeback es decir para el 24 de agosto tiene que haber un plan de volver y tiene que haber un plan que se haga desde la RETSAT y ese plan se puede llevar al ministerio y como decía Clara hay que exigirle al ministerio no solamente un protocolo se puede preparar yo lo que le estoy sugiriendo a ustedes como RETSAT y que preparen un documento con un presupuesto con un festival aquí no se va a hacer festival de teatro este año entonces ese dinero que se iba a disponer de ese supuestamente festival denos el 10% de ese dinero solamente el 10% de ese dinero para un festival de teatro de 6 semanas o de 4 semanas porque no podemos pretender tampoco que sea un festival de un fin de semana porque no va a ser factible por el tema del 30% de la localidad en el foro entonces ese plan se puede hacer y llevar primero al estado pero hay que tener un plan B porque la fecha del 24 de agosto va a estar ahí y el 24 de agosto si no pasa otra cosa y viene la pandemia de nuevo para atrás entonces si el 24 de agosto llega y no agarra asando batata porque cuando yo me decía que no se puede contar con el gobierno es en el escenario inmediato de las elecciones ¿entiendes? para tú poder lograr algo de este gobierno tiene que ser que le lleves algo ahora antes del 5 de julio necesariamente por un tema práctico electoral y si tú le llevas algo en dos semanas y juegas políticamente con eso para presentarlo y demandarle eso para tú volver el 24 si tú no logras nada de este gobierno antes del 5 de julio la realidad es que durante el cambio y la segunda vuelta si la hay hay muy poca posibilidad de que haya un soporte real del estado de este gobierno por lo menos particularmente no sé si va a venir uno nuevo entonces esa es la idea que de nuevo la ratifico preparar un presupuesto para un festival de las salas independientes porque no hay festival de teatro y que den solamente el 10% o el 15% de lo que iban a erogar en un posible festival internacional o un festival nacional que no se va a hacer ningún festival este año tengo entendido excelente gracias por la sugerencia estamos tomando nota me parece que es un momento histórico de este encuentro y hay muchos temas que nosotros también queremos hablar con ustedes que tiene que ver hasta con la ley de teatro que sé que Viena lo va a decir ahorita vamos a continuar por favor tengo aquí a la maestra Ovalles Elizabeth Ovalles quiere hablar ahora maestra o se retiró bueno entonces me sigue está ahí está ahí estoy acá María Ligia hola hola ¿cómo están? nada saludar la iniciativa de esta reunión de verdad que me comporta mucho he entrado un poquito ya más tarde porque tenía otra verdad otra reunión también muy importante igual que esta bueno de verdad muy preocupada yo también porque ustedes saben que mi festival es en noviembre y yo me resisto a creer que no puedo presentar mi festival como todos nos resistimos a muchas cosas porque somos artistas tenemos sueños tenemos deseos de hacer cosas y entonces cuando el deseo mío por ejemplo es todavía mayor porque este año vengo con mucha fuerza entonces pasa esto pero yo le decía a Basilio Nova en Nova Teatro que fuimos el otro día y nos juntamos a distancia claro que yo digo pero por lo menos no se puede hacer virtual el festival pero virtual para mí como que no es lo mismo pero algo es algo pero bueno yo lo que pregunto para no hacer muy larga la cosa porque de verdad que tengo muchas ganas de decir muchas cosas no voy a tomar la palabra dos veces sé que hay muchas personas esperando pero este esta es la primera reunión que hacemos ¿verdad? o que se hace que hace la Resati ¿verdad? por Zoom esta es la primera abierta abierta yo pienso que debe haber otra reunión para este quizá este lo que dice Francis un poco como para apoyar un poco lo que lo que él dice en el sentido de que quizás puede haber este otra clase de que podemos hacer de de otra actividad no sé yo yo hasta ahora creo que voy a hacer mi festival déjenme soñar un poco entonces como que esta sea la iniciativa de la primera reunión tener otra reunión donde haya pues más terminada un una un manifiesto lo que fuere para ver cómo hacemos un poquito de depresión para que todo esto vaya esté en apoyo para lo que es ese circuito de sala de Basilio de Lorena así como hay un circuito también en la zona colonial que pueda este reactivarse de alguna manera yo decía Basilio Nova pero si en tu sala se entra un 20 poder aunque sea 15 entra digo 40 aunque sea 15 si en el teatro nacional entran dos ciento ochenta y nueve las rabelos vamos a entrar 50 es una es una forma de soñar pero yo pienso que creo y la pregunta ya viene a colación al final tienen ustedes alguna propuesta este ya después de esta para seguir en otra reunión con ya algo más definitivo de lo que todos podemos hacer yo por ejemplo estoy aquí en mi casa que tengo una parte de mi casa verdad que la compré pero he sacado una parte de mi casa donde no la alquilo pero es para mi fundación que hoy recibe un pequeño fondo pero recibe y tengo que que este como todos ustedes lo que reciben a este presentar el nuevo proyecto y esas cosas y yo pienso que es el tiempo de uno entonces poder ver que después de esta reunión que podemos hacer más cercano definitivamente a lo que podemos hacer porque de verdad tengo muchas ganas y con esto termino muchísimas gracias excelente estamos tomando todas esas notas gracias por querer otros encuentros la idea de de RECSATI también porque ustedes compañeros aunque no tengan una sala utilizan nuestros espacios no necesitan o sea que nacieron para ustedes también tenemos el señor y compañero Genzi Pichardo Genzi no sé si quieres hablar ahora y luego Ana Lidia Abreu si está siguiendo mucha gente en Facebook muchas gracias a los amigos de Facebook por estar ahí te escuchamos querido excelente buenas noches me parece el encuentro excelente muchos de nosotros no sabíamos la situación real de las salas independientes para mí fue una sorpresa el hecho de que muchas de las salas de la de la RECSATI no reciben fondos y es muy lamentable estoy estoy totalmente de acuerdo con la participación de Claudio y es por eso que hay una comisión para la ley de teatro donde nosotros queremos paso a paso y estamos trabajando con AINCO y de aprobarse esas exigencias que nosotros tenemos van a ser de carácter obligatorio ya bien hablará un poco más de la ley de teatro como tú bien dices y de los avances que estamos haciendo respecto a ella mi intervención va con respecto a que parece que María Ligia no interpretó bien lo que dije sobre el protocolo miren el protocolo no es del Estado el protocolo cada institución debe trabajarla de manera independiente entonces la red SATI debe de hacer su propio protocolo el cual debe ser aprobado por la Comisión Nacional de Emergencia lo digo porque Adocine hizo un protocolo no fue no vino de la Comisión de Emergencia sino que lo exigieron lo mismo trabajé en el protocolo de los estudios cinematográficos y fue lo mismo o sea no es que la Comisión Nacional de Emergencia nos da un protocolo tenemos que trabajarlo y ellos lo aprueban y es bueno la iniciativa de que tú María Ligia por ejemplo ya tengas médicos trabajando en ese sentido y por último tengo una pregunta de acuerdo a ese protocolo y esto es importante partiendo de la condición actual en la que están las salas de teatro independientes tienen gastos fijos altos por lo que veo entre pago de préstamos pago de empleomanía pago de local servicios etcétera etcétera las boletas necesariamente tienen que verse afectada en su precio porque es imposible cubrir los gastos ni con la sala llena de lo que cuesta prender los aires acondicionados el pago de empleomanía etcétera 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 demasiado alto en ese sentido que ustedes piensan hacer gracias excelente gracias gracias ya yo tengo el protocolo de la de GECINE está muy bien que nos aclares ese punto eso nos alivia por un lado y es un protocolo muy interesante que estamos leyendo y estudiando a ver qué podemos aplicar alguien quiere contestar esto bien en la parte de la pregunta si tienes alguna respuesta o Claudio o Lidia bueno si bien es cierto que las salas debemos tener ese protocolo y lo estamos trabajando María Alicia está trabajando por un lado igualmente yo tengo y lo hemos comunicado con la Rectati nosotros como tenemos cosas que todavía discutir por ejemplo el costo de la entrada hemos hablado de que precisamente o sea nunca es suficiente para cubrir todo imagínate con una tercera parte de las asientos entonces por ejemplo eso nos discutía con Ernesto López que debemos solicitar pero todavía eso no se ha hecho al ayuntamiento a los ayuntamientos que los ayuntamientos den un aporte en esta circunstancia debe ser permanente pero por lo menos en esta circunstancia tratar de conseguir ese apoyo pero hay que gestionarlo y por la por la situación actual nos hemos concentrado más en conseguir el dinero puntualmente para ir saliendo ahora y bueno vamos a empezar todo el proceso como red de ver qué tenemos que hacer para abrir para cuando volvamos a abrir y ponernos de acuerdo porque la situación de cada sala es muy distímil en cuanto al aforo que tenemos igualmente en los protocolos hemos hablado de que sabemos que tenemos que hacer una desinfección tenemos ya cotizaciones de la desinfección de los espacios de las mascarillas de que tenemos que la boletería tenerla separada o con algún tipo de protección todo ese tipo de cosas sí ya lo sabemos porque no lo tenemos definido 100% pero hemos ido trabajando en esto pero indiscutiblemente que no podemos dejar de seguirle quitando la responsabilidad que tiene el Estado para ya un poco para concluir porque son las 8.55 y no queremos abusar habíamos dicho que este encuentro era de una hora y media y ya vamos a tener dos horas si queremos puntualizar algo que es muy importante nada se consigue en la individualidad en la unión está la fuerza es muy importante que acabemos de entender y de valorizar la importancia que tienen las agrupaciones la red sati como red de salas de teatro independiente la audaz como de actores debemos hacer una unión de todos los artistas de las artes escénicas para poder echar hacia adelante cualquier pedido que nosotros hagamos frente a las autoridades frente a la sociedad en general cuando existió el code arte tuvo sus frutos ya murió por hecho por eje tenemos que tratar de no repetir esa historia fortalecer las instituciones que ahora están surgiendo para poder exigir a las autoridades lo que necesitamos igualmente que frente a toda la sociedad la única manera en que nosotros vamos a lograr reivindicaciones permanentes es si logramos una ley de teatro que desde la audaz como dijo Genzi Francis Cruz han estado trabajando le han estado dando forma otros artistas también una propuesta que hay que terminarla que en algún momento deberemos hacer un foro con todos los teatristas para darla a conocer y discutirla y alimentarla lo más posible para presentarla tenemos diputados candidatos y actuales diputados que están comprometidos a presentarla en la sala en el senado o en la o en la sala en la cámara de diputados para llevarla pero solo una ley de teatro nos va a dar las garantías que necesitamos al inicio la compañera Tania Calderón decía sobre la ley de mecenazgo no es necesariamente la ley que más nos va a apoyar creo que nosotros necesitamos una ley particular la ley de mecenazgo está más enfocada a otra área que al teatro mismo pero es muy importante fortalecer las instituciones y crear más si nosotros vemos ahora que todo el mundo ha estado conectado ha visto como en España por ejemplo cada vez que solicitan algo aparece un listado enorme de todas las instituciones hay agrupaciones de directores de dramaturgos de salas de aquí de salas de allá de grupos de esto y de aquello mientras más representación tenemos mejor mientras más nos unimos en busca y en pos de conquistas comunes no beneficiar a Guloya Guloya pudiera perfectamente no estar involucrado en lo que está pasando en la red porque Guloya tiene su problema resuelto recibe una subvención que podemos pagar el alquiler y el teléfono pero Lidia no la tiene Aris Leyda no la tiene Lorena no la tiene la teatrera no la tiene entonces no yo no puedo quedarme sentada en mi casa diciendo echándome freco bueno ya yo tengo mi problema resuelto porque la individualidad lo que hace es destruirnos pero si nos unimos podemos conquistar todo lo que querramos de manera permanente para todos entonces eso es como la idea que queremos dejar agradecemos muchísimo este espacio a todos ustedes que han estado permanentes se mutea de Viena se muteó se muteó un poco perdón antes de que tú ay se sigue muteado antes de que cierres Viena tengo a la señora Ana Lidia vamos a terminar con eso antes que digas tus hermosas palabras de final yo quiero un turno si es posible también si es posible Ana Lidia si maestro hola buenas noches compañeros todos fíjense definitivamente este encuentro virtual que estamos teniendo es de muchísima importancia me ha edificado muchísimo en relación a la situación por la que están pasando las personas que tienen salas yo soy una que aspiro abrir una sala creía que antes pero creo que va a ser un poquito más adelante pero si estoy dando los pasos para poder abrir mi sala el tema cuando Francis habló ya Viena Tarató algo de lo que yo quería plasmar debemos empujar todos hacia un solo lado que cada uno de los que tienen salas los teatristas laudar todo el mundo haremos hacia el mismo lado que creo que debe salir una comisión independientemente de que deben haber más reuniones debe salir una comisión para crear un proyecto un proyecto que sea para cuando se vaya a abrir ya post-COVID pero que perdure que después que pase todo esto nosotros podamos como teatristas tener una respuesta y estoy de acuerdo la ley del teatro definitivamente es lo que va a determinar hacia dónde vamos y qué vamos a lograr muchísimas gracias buenas noches gracias muchas gracias si es posible por favor aquí te moderamos sí claro maestro y después seguimos con viena que nos va a dar unas últimas informaciones y muchas gracias en el chat me está inscribiendo también por facebook la gente está interesada en otros encuentros así que mantenga en contacto en todas las salas que vamos a estar enviando los anuncios de otros encuentros posibles si ustedes nos hacen esa amabilidad de conectarse porque todos somos uno maestro ¿está listo? breve por favor sí gracias gracias querida María Ligia bueno lo primero es con respecto al protocolo si bien es cierto que muchas que como dice GENSI las instituciones proponen al estado a la comisión especial los protocolos pero también por lo que como decía Viena como hemos estado conectados durante todo este tiempo con otros países con España Colombia México Argentina hemos visto que desde las autoridades se han establecido protocolos para los teatros entonces nos ha llegado de muchas maneras y por varias vías de todos esos países los protocolos que habrá que tener en cuenta para la reapertura eso por un lado lo segundo es que la que tenemos muy de acuerdo con Francis y con todo el que opinó de un proyecto colectivo con esa con esos circuitos con esas iras pero difícilmente si si se nos hace difícil llevar la gente al teatro a 300 pesos a encarecer la boleta sería un suicidio para nosotros si encarecemos la boleta menos gente va a ir al teatro este es el momento de que nosotros teatristas una vez más nos saquemos el corazón y los brindemos como muchas veces hemos hecho vamos a tener que hacer el mayor de los sacrificios para abaratar las boletas hacer como han hecho cuando la sala de cine en momentos de crisis que hicieron ofertas hubo entradas a 50 pesos varios días a la semana y los días y se encarecían los fines de semana de jueves en adelante nosotros vamos a tener que copiar también esas herramientas o esas estrategias que hicieron las salas de cines para atraer público a las salas de cine con respecto a los que somos funcionarios del gobierno veo que casi en todos los encuentros el compañero Ernesto López dice que porque los que somos funcionarios deben proponer yo creo que en este espacio con mucho cariño y mucho respeto yo no me siento aquí representado por el ministerio no estoy representando al ministerio de cultura yo estoy representando a Novateatro y a Cucaramácara todo el mundo que me conoce todo el que me conoce sabe que no desaprovecho un momento ni una instancia cuando ha habido reuniones en las altas instancias del ministerio de cultura para yo hacer y abogar por el teatro dominicano pero voy a pedir por favor que cuando porque entonces yo tengo que defenderme y no he emitido opiniones políticas ni como funcionario de cultura sino como teatrista independiente y como director de un espacio independiente también de modo que cuando que pido por favor que este espacio se trate creo que hay mucha varia gente que somos empleados del ministerio de cultura incluyendo al propio Ernesto como Claudio que es empleado del ministerio de cultura un funcionario un maestro elisa tú que hago porque entonces me ponen a mí en una posición y a elisabeth si tuviera cualquiera que sea que tuviera una posición directiva se ve se siente muy mal con este cada vez que hay que el compañero esté insistiendo en eso repito en los espacios que hay que hacerlo yo lo hago no he hablado ni he defendido al ministro ni al ministerio porque este no es el espacio excelente gracias maestro gracias un espacio para todos dejo a Viena González Viena vamos a ver porque se está muteando tú ya puedes hablar Viena ok buenas noches gracias lo último que ha tocado Basilio será tema para otro encuentro agradecer una vez más a Giovanni Jerez por toda por la solicitud a todos nuestros compañeros y compañeras de las salas de teatro independiente que sería bueno no puedo dejar pasar y señalar que son mujeres que están representando las salas Lidia Aricia Arisleida Lorena Mingetti Astri María Ligia y Viena representando todas las salas de teatro y tenemos unos caballeros como Claudio y Basilio pero con las salas pero las salas con mujeres y Ana falta Ana que está aquí he estado oyendo no sale en cámara pero está aquí también estamos dominados por las mujeres dominados por las mujeres no las mujeres llevan la batuta yo estoy en el programa y Berki está y Berki esto es el gobierno para las mujeres así es bueno ha sido un placer enorme estar con todos ustedes aunque sea por cámara la verdad es que el teatro necesita más espacios de diálogo cada vez es más necesario que dialoguemos sobre muchas de las cosas que nos interesan entonces darle una vez más las gracias y despedirlo buenas noches y ya veremos en qué otro momento nos encontramos gracias por su participación a todos bye Giovanni gracias por invitarme a la reunión Basilio tú sigue vivo diablo y vivo criminal hola gente hola gente esto lo paga el che podemos hablar ahora estamos pagando las 27 ay que vive el che por ti se viene está muerto todavía en Facebook muchísimas gracias a todos 14 de julio 14 de julio 14 de julio está buen mozo andale ay carajo este es el campo cantemos el himno del del 14 llegaron como yo ganó busquen allí yo para visitarlos a todos valga el escándalo llegaron no me acuerdo bien será más escandaloso que tú tuve problemas para entrar tuve problemas para entrar señor y no entró Magari que de suerte no en